Antiguamente, este recinto sirvió de aula del saber para los indígenas. Y en esta aventura, el maestro de los estudiantes fue un indígena guaraní. Como en épocas jesuíticas, los jóvenes se constituyeron en talleres para entregarse al estudio del mundo guaraní, cobijados en la misión de San Cosme y San Damián. Llegaron a Santiago, única misión habitada que aún conserva muchas de las costumbres coloniales. Al igual que al otro lado del Atlántico, en Tordesillas, sus habitantes los recibieron en sus casas con suma hospitalidad, diestros jinetes portaban las banderas de los 37 países visitantes. Los aventureros observaron cómo se doma un caballo. Sintieron admiración ante la habilidad de los diestros jinetes de Santiago. Y después de aquella lección, agropecuaria se fueron a degustar la tradicional carne asada a la estaca. En Coronel Bogado continuaron el recorrido a bordo del tren a vapor más antiguo de Sudamérica. en Coronel Bogado, un 사랑 deierto de NATO, que no era un club de Latinoamérica, que no era un club de soleado más antiguo de las banderas, que no era un club de Latinoamérica. Sintieron admiración ante la alcaldesa de Santiago. En esta máquina, que sirve de enlace entre la capital y los centros de producción agropecuaria de Paraguay, los estudiantes visitaron Villa Rica, Sapucae y Paraguay. Estamos en el Museo de Sapucae. Nuestro tren, nuestro nostálgico tren, ha parado aquí, los expedicionarios están viendo una cosa única en el mundo. Un museo con 10 locomotoras antiguas de 1908, de la época de los ingleses, con sobre todo aparatos como este, que es una prensa hidráulica, para sacar el eje a presión, de 1908 también. Esto es algo único en el mundo y los chicos están viendo lo que significan las reliquias del ferrocarril. Cada día se conocían mejor, se integraban en el grupo y aprendían una estrofa más del himno Ruta Quetzal. El viaje por tren finalizó en Asunción. Desde aquí se dispusieron a navegar por el río Paraguay. El viaje de estudios en el río comprendió las escalas en Concepción, Puerto Casado, Puerto Vallemí, Puerto Olimpo, Bahía Negra y Corumbá. En el capítulo 44, Cabeza de Vaca cuenta de cómo el gobernador llevó a la entrada 400 hombres y cómo fueron al descubrimiento con 10 bergantines, municiones, bastimentos, arcabuceros, ballesteros y cómo embarcaron también a todos los indígenas guaraníes mil canoas subiendo el río Paraguay. Recordamos esta historia con catedráticos universitarios paraguayos y con nuestros jóvenes en clases de etnobotánica, de historia, de medio ambiente, teniendo a un lado el Chaco y a otro lado la selva tropical paraguaya. Remontamos por el río Paraguay casi 2.000 kilómetros. 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 Cada mañana, a las seis, la melodía de la gaita gallega despertaba a los expedicionarios para iniciar las actividades físicas y académicas programadas. Se cree, es una de las hipótesis que manejan los antropólogos, que la antropofagia es una respuesta de los grupos, de esta clase de grupos neolíticos que ya aprendieron la agricultura. Cada cierto tiempo los chamanes guaraní enardecían a su pueblo y entonces ponían en movimiento toda la parcialidad, hombres, mujeres, niños, llevando todas sus cosas, buscando qué, el paraíso. El paraíso de la tierra, no en otra parte. El paraíso donde las flechas volaban solas, donde las frutas caían en las manos de los recolectores y que estos tuvieran necesidad de hacer ningún esfuerzo. Acá en Paraguay aún tenemos Ñandúe, en el Chaco Central y en todo el Bajo Chaco. Y en la región oriental teníamos en la isla Yacyretá, eso ya se acabó, ¿verdad? No, 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 no. Gracias por ver el video.